¡Gracias! Un grandioso aplauso para ellos. Y obviamente también es un honor tener el primer lugar regional en banda de guerra y escolta de bandera, dirigidos por el maestro Luis Alberto González Icedo. Vamos al nacional y sé que vamos a obtener muy buen resultado. Nuestras mejores libras para ellos. Y solamente me resta desearles a esos alumnos de sexto semestre que están tan emocionados, que hoy cantaron como nunca el himno nacional. ¿Se escuchaban? ¡Uf! Es formidable. Ojalá que los de segundo o cuarto semestre sigan ese ejemplo, pero en todos los siguientes homenajes que les quedan. Muchas felicidades por la conclusión de la etapa de bachillerato. Les queda todavía una nueva etapa de educación profesional. ¿Tienen ustedes las herramientas para cumplir satisfactoriamente esta etapa? ¡Gracias! 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 Gracias.